¿Cierto? Porque habrá anuncios, ¿no? Del nuevo equipo económico. Es como una suerte de relanzamiento de gestión. No sé cómo lo estás viendo. ¿Dónde anda Alberto Fernández, por ejemplo? Uno sabe mucho de él, ¿no? Bueno, hay un meme entre tantos muy gracioso en donde muestran a Alberto Fernández con un teléfono y dice, perdón, Cristina, por la hora, pero yo sigo siendo presidente. Es un meme que anda dando vuelta. Esta es una semana que tiene tres momentos claves. Mónica, el primero es esto que vos decís. Ya ha estado más en el día de hoy haciendo anuncios de quiénes serán los que lo van a acompañar, todos parte de su equipo de trabajo. Los anuncios, o sea, más allá de la gente que lo va a acompañar, los anuncios que se harían en la jornada de mañana cuando oficialmente acepten la renuncia del presidente de la Cámara de Diputados. Y hay otro hecho que es muy importante y está sucediendo en este mismo momento y es el fiscal Luciani haciendo el alegato de las obras públicas y la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. Probablemente la causa más importante que fue quedando de lado en muchísimos estrados y si el doctor Luciani, el fiscal, hoy decía que no había encontrado nada, quedaba en la nada todo esto. Sin embargo, hace una hora, una hora y pico, ha comenzado su alegato el doctor Luciani y ha dicho, entre otras cosas, palabras más, palabras menos, que el aparato de corrupción orquestado entre Cristina Kirchner, su gobierno y Lázaro Báez es una maquinaria que él va a demostrar un acto de corrupción extraordinario y fabuloso en detrimento del erario público de los argentinos y no lo va a hacer hoy, ¿vos sabés? Pidió nueve jornadas para explicar minuciosa y detalladamente la corrupción de Lázaro Báez, Cristina, Julio De Vido y un montón de gente que está dentro de la causa. A mí me llamó mucho la atención, Mónica, porque no lo va a hacer hoy en tres o cuatro o cinco horas. Pidió nueve jornadas y dejó abierta la posibilidad alguna jornada más para explicar con minucioso detalle el aparato de corrupción que involucra a Cristina, a Lázaro Báez y a una catarata de funcionarios de la época. Me parece que esto es un dato no menor que está ocurriendo en este momento. Y lo más llamativo, Mónica, es que pidió nueve jornadas para explicar. O sea, no es si lo hicieron y por esto, por esto. No, va a entrar en detalles porque seguramente los detalles son los que terminarán siendo irrefutables. Eso esperamos. Eso, claro, claro. Y por último, masa. Vos sabés la diferencia, para explicarle a la gente, ¿no? La diferencia que hay entre una certeza y una duda. La misma frase puede ser una frase de certeza o una frase de duda, ¿no? Uno dice, mañana va a haber sol. Esa es una frase de certeza. O uno puede decir, mañana va a haber sol, o no. Esa es una frase de duda. En la República Argentina se ha instalado, en nombre de Sergio Massa, como el nuevo Mesías, ¿no? Como el Cristo entre los hombres argentinos que viene a solucionar los problemas económicos. Y hasta da la impresión de que la palabra masa es una suerte de abracadabra o ábrete sésamo. Una palabra mágica que viene a solucionar todo, ¿no? En realidad, Mónica y Audiencia, a la Argentina no le hace falta ni Mandrake, ni Giudini, ni Tuzam. Lo que le hace falta a la Argentina son medidas concretas que todos sabemos por dónde pasa, por lo menos lo macro. O sea, bajar el déficit fiscal, no seguir emitiendo más de los 7 u 8 billones de pesos que están dando vueltas en la República Argentina. Que el peso empiece a tener algún peso y que nuestra relación con el dólar no sea tan, con una brecha tan eterna. Esto se dice fácil, obviamente, pero es el macro de lo que viene. ¿Lo va a hacer masa? ¿Lo va a hacer Guzmán? ¿Lo iba a hacer Guzmán? ¿Lo va a hacer masa? No sé. Pero no le adjudiquemos valores de chamán a Sergio Massa, que ha demostrado a lo largo de toda su vida que por el poder es capaz de prostituir hasta sus propias ideas. Entonces, si a mí viene Massa y me dice hoy, ¿cómo le va, Johnny? Buen día. Yo miro la hora. Para saber si es de día o de tarde. Si a mí viene hoy Massa y me dice, Johnny, quédese tranquilo, va a tener una buena semana. Por las dudas me voy a una iglesia y me persigno, porque no sé si no se me acaba el día mañana. Quiero decir, alguien que ha sido capaz de decir que iba a borrar a la cámpora, que iba a sacar a Cristina del medio, en sus ansias de gula y avaros, y en sus ansias llenas de avaricia de poder, se encarama hoy en el puesto en el que está, porque hoy Massa es más que el presidente de la nación, porque Massa está manejando hoy algo que excede al presidente de la nación, que es nuestro problema económico. ¿Qué seguridad tengo que, primero, responda a quien dicen que va a responder o que en el medio del río termine cambiando la monta? Lo que quiera hacer Massa con su vida política me importa un bledo. Lo que yo quiero saber es qué va a hacer Massa con mi trabajo, con el sudor de todos nosotros, y con el esfuerzo de todos nosotros, que no hemos dilapidado nada. Y si algo hemos dilapidado los argentinos, es nuestro esfuerzo para que nunca nos sirva de nada. Entonces, cierro con esto. Si a mí Massa viene y me dice hoy que mañana va a ser un lindo día, yo lo dudo. Y tengo razones de dudar, porque me lo dice alguien que en una misma vida tuvo cuatro o cinco líderes a los que respondió, de los cuales renegó, a los cuales negó en el siguiente momento, y en el momento después, otra vez vuelve a ser amigo de aquellos a los que negó. Por lo tanto, creo que arranca con una situación muy difícil. Lo que diga Massa no arranca como certeza, sino como duda. Y de dudas estamos llenos. Bueno, cierro con esto. No me pidan que yo trate a Massa como el nuevo mesías de la economía argentina. Porque todavía Massa tiene que demostrarme que a mí, y creo que a todos los argentinos, que es coherente con una idea, ergo, que puede hacer algo por los argentinos. Pero, hasta hoy, yo de lo único que estoy seguro de Massa hasta hoy, y con esto termino, de lo único que estoy seguro de Massa hasta hoy, es que su yo, es que su ego está complacido. Pero con egos complacidos no se arregla la economía. Pero el ego de Massa hoy, está infladito, hinchadito, y lleno de regocijo. Ahora, no es el ego de Massa el que nos va a salvar, sino alguna idea interesante. Tal cual. Por último, si te llama Massa y te dice Leiva, mañana va a haber sol, por las dudas Leiva, lleva el paraguas. Lleva el paraguas. Bueno. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny, muy amable como siempre. Gracias, Johnny. Gracias.